¿Qué están proponiendo ustedes? Mire, básicamente nosotros lo que queremos cambiar es el eje de la discusión en materia educativa. Nosotros decimos que en la provincia de Neuquén en los últimos años se viene discutiendo solamente el tema de salarios y solamente el tema de infraestructura. Que esto es importante pero no es lo más importante. Nosotros creemos que tenemos que empezar a discutir calidad educativa. ¿Cómo se discute de calidad? Primero con exámenes anuales. Nosotros queremos que todos los años le hagamos un examen a los chicos que van a la escuela pública neuquina y establezcamos si están aprendiendo o no están aprendiendo contenidos. Y exámenes también a los docentes. Nosotros planteamos también la educación bilingüe o educación de idiomas desde primaria en la provincia de Neuquén tiene que aprender inglés y portugués. En ese idioma para que manejen las herramientas tecnológicas, las herramientas de computación, avanzar en cubrir con internet toda la provincia. Bueno, esto hace la educación y hace la calidad educativa. Y si vamos a hacer el esfuerzo presupuestario que estamos haciendo en la provincia tenemos que tener resultados y tenemos que evaluar a nuestros chicos. Porque no puede ser que un chico termine la secundaria, se le dé el título y cuando lo agarrás afuera en la vereda después de recibir el título le preguntás qué se conmemora el 9 de julio y el chico te queda mirando como si le estás preguntando la raíz cuadrada de 280.000. ¡ELEU5! ¡ELEU5!